¡Hola! ¡Buenas a todos! Soy RDraco y en juguemos a Life is Strange os traigo un nuevo juego, una nueva aventura. Ya desde hace un tiempo que dejamos atrás las historias de Clementine en The Walking Dead y la verdad es que me apetecía y creía que el canal estaba un poco falto, huérfano de este tipo de contenido. Así que por eso me he decidido por esta aventura. Aventura en la que tenemos que tomar decisiones, que esas decisiones afectan a los que nos rodean y además que acaban cambiando sus mundos. También buscaba un tipo de juego en el que, bueno, entre la música, lo visual y la historia pues crearan ese tipo de atmósfera única que digamos que solo los amantes de este tipo de juegos sabemos valorar. El juego está en Steam, en formato episodico. Son 5 episodios, no sé con qué frecuencia los irán sacando durante el año o si se irán ya para 2016. Pero os tengo que decir que la comunidad ha votado este juego en Steam como extremadamente positivo, o sea que tiene que ser bueno. Además, pues ya os digo que, bueno, yo seguramente os dejaré por ahí algún link. Lo he conseguido los 5 episodios por 17 euros, no está muy caro. Y la comunidad misma ha traducido el juego puesto que solo salía en inglés. Los creadores de este juego son los mismos que Remember Me. Y bueno, solo espero de este juego que, bueno, que las decisiones sí valgan para algo. Recordáis, por ejemplo, en The Walking Dead, que aunque la historia era muy buena, digamos que aunque tomaras distintos caminos, que un personaje se muriera u otro, llegabas siempre al mismo punto, ¿no? Pues espero de este juego que algo cambie en eso, ¿no? Porque me parece que ese tipo de formato en el que tomas decisiones pero siempre llegas al mismo punto, está llegando a su límite, está ahí colgando del hilo. Así que espero de esta aventura que cambie eso. Bueno, del juego lo único que tengo que decir, además de todo lo que he dicho hasta ahora, es que vamos a llevar o vamos a estar en la piel de una chica, que creo que se llama Maxime o Maxiem, ahora lo veremos, y de la historia no voy a desvelar gran cosa, excepto que, pues, la protagonista tiene un poder. Un poder que, pues, cambiará todo a lo que se enfrente en su mundo, ¿no? Es un poder que no es en plan volar o que echo llamaradas de fuego por la boca, pero que es un poder muy bueno. Así que vamos a empezar una nueva partida y veremos qué nos trae este Life is Strange. No, 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 no. Vale, pues... empieza nuestra aventura y me gusta que ya en este punto nos deje tomar el control del personaje. Madre mía, menudo tornado. madre mía, menudo înto manzalado, todo va a estar. ¡Buenos mía, menudo! ¡Suscríbete al canal! 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 La cultura siempre ha sido un aspecto vital de la arte y la fotografía, por lo tanto que ha sido alrededor. Ahora, Max, ya que has capturado nuestro interés y claramente quieres participar en la conversación, ¿puedes, por favor, decirnos el nombre del proceso que le dio a los primeros portraitos de Self Self? Lo sabía, pero me olvidé. Ya sabes esto o no, Max. ¿Hay alguien aquí que conoce sus cosas? Luis Daguerre fue un pintor francesco que creó daguerreotypes, un proceso que le dio a los portraits un estilo reflejante, como una mirada. Ahora estás totalmente en la zona retro. La cara triste. Muy bien, Victoria. El proceso de daguerreales trajo un detalle en los ojos de la gente, haciendo ellos extremadamente popular desde los años de 1800. El primer portráfico de daguerreotype americano fue hecho por Robert Cornelius. Puedes encontrar todo sobre él en tu libro, o incluso... Vale, parece que me tengo que comer la clase. Pues sí. Y chicos, no olviden de la hora de escribir una foto en el contesto de los heros todos los días. Voy a viajar con el ganador a San Francisco, donde estés confiado por el mundo de arte. Es una gran exposición y puede comenzar una carrera en fotografía. Así que Stella y Alyssa, lo ponen juntos. ¡Taylor! No te escuchen. Estoy esperando por tu entrada. Y sí, Max. Veo que estás intentando no verme. Vale, tomamos el control otra vez. Parece que podemos interactuar con todo. Le puedo sacar si quiere una foto a esto. ¿En serio? Lo sé, señor Jefferson. Solo he trabajado muy duro en el coche. Y estoy seguro de que sabes que te gustaría ser consumido por tu trabajo. Solo creo que los heros todos los días es un evento importante cultural. Y... Vale, además hemos hecho un logro y todo. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vamos a usar esta tablet. Debería tener mejor equipamiento que Blackwell. 5300 dólares. Pues muy bien. Y vas a pierder el cuaderno ya, tan pronto. Incluso sus libros de escuela son enviados. No puedo creer que me ha hecho divertido en la clase. ¿Qué es ella? ¿15 años? Y la gente ríe. Ese printer es increíble. Me gustaría ver cómo se reproduzca mis fotos. Parece que alguien ya estaba trabajando en esto. ¡Cool! ¡Hola, Kate! ¡Hola! ¡Hola, Matt! ¡Hola! ¡Hola, Matt! ¡Hola! 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 Ya sé que podrán enviarte un pincel! ¡Hola! 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 Se ve que es un poco timida la chica! ...se ve que es un poco timida la chica... ...y me aseguro que no se vea un total beso... ...me encanta ese pincel. Por cierto, estos son los creadores y distribuidores del juego. ¡Evan no dice mucho a mí, pero sus fotos son muy geniales! Ah, la sala de ciencias. Aquí está el portal para el cerebro de Warren. Me encanta la foto de la mamá y la papá. Hola Jack, besa, besa. Andy, te pareces increíble, como usual. No me importa si no. Se ve que se ha ido de meses. No voy a ser que tenga algo en la historia, ¿sabes? Dice que tiene aquí un tatuaje de un dragón y una estrella en algún tobillo o algo así. Vale, a ver. Póster, pizarras, folletos de personas, expendedor automático. Vale, con esta gente no puedo hablar. Vale, aquí está el baño donde ella quiere ir. El profesor es un gran profesor de ciencias. El principal no sale de su oficio mucho. Vale, por cierto, hay una canción que está sonando de fondo, que es bastante bonita. Que subida de volumen, la verdad es que cuando empiezas a jugar al juego es bastante disfrutable salir por este pasillo. Con esa canción, pero tiene copyright. O sea que la tengo muy baja para que se escuche algo y hablo bastante por encima. Pero bueno. Ahí está Juliette de mi dormitorio. Y aún otro discípulo de Vortex Club. Oye, ¿tiene unos tatuajes en el pecho con la camiseta? Miradlo. Va a jugar con la camiseta. Los tiene como... Ah no, es un collar. Vale, vale. Fallo mío. Bueno, quizás quería ver otra cosa. Bueno, vamos al baño. Empty. Good. No se puede ver mi meltdown. Excepto por mí. Bueno, de momento es todo Interactuar, solo ver Cuál es la personalidad de esta chica ¿Qué es eso? No te estreses. Estás bien, hermano. No, solo... ¡Cámbale a tres! No te preocupes. Tú own esta escuela. Si me quieres, podría abrirla. Tú eres el tío. Entonces, ¿qué quieres? Espero que te compreste el perimetero, como mi chico de la cabeza diría. Ahora, vamos a hablar de negocios. No tengo nada para ti. No, tienes dinero. Esa es mi familia, no yo. Oh, ¡Boo-hoo! ¡Pero un pequeño chico rico! Sé que has estado pumbando drogas y cosas para niños aquí. Yo creo que tu familia respetada me ayudaría si me iba a ir a ellos. Mano, ahora puedo ver las escuelas. ¡Cámbale a ellos de esta mierda! Puedo decir a todos que Nathan Prescott es un chico que le paga como una chica y habla con él. No sabes quién soy yo o quién estás haciendo. ¿Dónde conseguiste eso? ¿Qué estás haciendo? ¡Vale, ponla esa cosa! No, nunca me digas lo que hacer. Estoy muy enfermo de las personas que intentan controlarme. Estas vas a tener mucho más problemas por esto que las drogas. Nadie, nunca, ni siquiera habría perdido tu chico, ¿no? ¡Para la escuelas de mí, psico! ¡No! ¿En serio? ¿En una escuela? ¡Madre mía! ¡Vale, ponla! ¡ listened! Duarte,учita. Duarte... Desde la luz a la luz, desde la color a la luz... Ahora Kate está siendo asustada de nuevo. Y si la teléfono de la Victoria... Esto es real. ¡Oh, mierda! ¿Puedes darme un ejemplo de un fotógrafo que no puedo creer esto? Y una de misión en blanco y blanco. Ok, si soy locura... ...puedo ir todo el camino. ¿Puedo realmente reversar el tiempo? ¿Dónde vas, Victoria? ¿Por qué estamos? ¿Puedo? ¡Aquí también lo hice! Pero no me esperaba esto. ¿Quién? Max, no se oscure. No todavía. Ahí vas, Victoria. ¿Por qué Arbus? Porque de sus imagensos... ...la socialización es un poco de tiempo. Te sientes totalmente apagado por los ojos de esas malas mamías y hijos. Que no recuerdo la pregunta, por cierto. ¿Puedo salvarla? Necesitamos ir a la mariposa rápidamente y verlo. Ahora, Max, ya que has capturado nuestro interés y claramente quieres entrar en la conversación, ¿puedes, por favor, decirnos el nombre del proceso que dio la birth a las primeras portrías de Self-Portrait? No lo va a responder, parece que no le da prioridad a este tipo de cosas. Lo siento, me siento enferma. ¿Puedo ser excusa? Buena prueba, Max. Pero no vas a salir de eso fácil. Podemos hablar más después de la clase. ¿Hay alguien aquí que conoce su estilo? ¡Oh, mierda! Jefferson quiere mantenerme después de la clase. Y necesito tiempo para salvar a esa chica. Un proceso que da a los portrías un estilo reflectivo, como una espalda. Ahora estás totalmente en la zona retro. Pero ella ahora mismo tiene que estar flipando, no simplemente puede saber que tiene un poder. Eeeh... Eeeh... No sé si tendré que volver a sacarme el selfie. No, ahora no me dejo de volver a sacármelo. Mantén botón derecho del ratón para regovernar la conversación. ¿Hasta qué punto? Ahora, Max. Desde que has capturado nuestro interés y claramente quieres entrar en la conversación, ¿puedes, por favor, que quiere que le respondan? ¿Cuál es el nombre del proceso que le dio a los primeros portrías? El proceso de daguerre, inventado por un pintor francés llamado Louise Daguerre, en el año 1830. Alguien ha estado leyendo lo mismo que posee. Buena trabajo, Max. El proceso de daguerre ha hecho la portrías enormemente popular. Principalmente porque le dio a los subtítulos claros y definidos. Puedes aprender más cuando terminas de leer los capítulos asignados. Max, hasta ahora, es mucho más adelante. Ahora estoy por delante de todos, ¿eh? ¿Qué os parece? Jajajaja. Voy a volar con el ganador a San Francisco, donde serás enviado por el mundo de arte. Es una gran exposición y puede comenzar una carrera en fotografía. Así que Stella y Alyssa, lo ponen juntos. ¡Taylor! No te escuchen. Estoy esperando por tu entrada también. Y sí, Max, veo tú intentando no verme. Max, no eres una locura. No te sueñas. Es hora de ser un héroe everyday. Ahora, por ejemplo, bueno, con esta chica en principio no debería cambiar nada. Pero si hablo con él, a lo mejor, sí le da la fotografía, ¿no? Vamos a probar. Excuse-me. Mr. Jefferson, ¿puedo hablar contigo por un momento? Sí. Excuse-te. No, Victoria. Excuse-nos. Nunca dejaría a una de las estrellas futuras fotógrafas evitar enviarle a su foto. No sé si tengo una. No lo estoy evadiendo. Vamos a decirle, no sé si tengo una. No sé si tengo una. Given your selfie output, I'm sure you must have about a thousand pics by now. It'll take a long time to find a good one. Max, don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Vamos ahora. No me dejes que te deten. Vale, pues presiona para deshacer rápidamente tu acción anterior mediante el robinado. Otra vez me da la opción de entregarle la foto. Vamos a probarlo, ¿no? Presiona control para deshacer tu última acción. Voy a probar otra vez por si acaso esta vez decide darle otra cosa. Vamos a probar. O dejamos a una de las estrellas futuras fotógrafas evitar enviarle la foto. Estoy encima de eso. Creo que John Lennon once ha dicho que la vida es lo que pasa while you're busy making other plans. Max, estás en fuego hoy. Todas las respuestas correctas. Bien. Cuidado que terminas trabajando por hoy. Tengo confianza en ti. Espero que tenga suficiente tiempo para ir al baño. Por favor, por favor. No puedo decirle a nadie. Ellos van a pensar que soy locura. Porque Max no tiene nada. Vale. ¿Y cómo puedo ayudar a la chica esta? Tendré que tener algo con el que poder ayudarlo, ¿no? Madre mía. ¿Te acuerdas de que es la pagina? Sí. Sé que no te olvides que siempre te encuentras. Estoy intentando buscar por si acaso tengo algo con el que poder interactuar con el chico. Poster, panfleto, mirar. No puedo dejar a esa chica morir en el baño. Un trofeo. ¿Esto que es una puerta secreta o qué? Vale, voy al baño directamente. Ahora sí, ¿no? Ahora os ha gustado el poder y a quién no le gustaría tener este tipo de poder. Llegué mi cara. Llegué mi foto. Luego... ...el botón se volvió. Y tomé una foto. ¡Lleguenlos fuera de esta chica! Puedo decirle a todos que Nathan Prescott es una chica punk que pregues como una pequeña chica y habla con él. No sabes quién soy yo o quién estás haciendo. ¿Dónde conseguiste eso? ¿Qué estás haciendo? ¡Vale, ponla esa cosa! ¡Dime qué hacer! ¡Yo tengo que hacer una chica para romperla! ¡¿Dime, controlarme?! ¡¿Dime, controlarme?! ¡¿Dime que te vas a hacer más problemas por esto que las drogas?! Parece que el Samuel forgot de tomar la caja de la caja de aquí. ¡¿En serio un martillo necesitas?! ¡¿Dime que te vas a ir de mí, psico?! ¡Max! ¡Hala, puta! ¡No puedo dejarlo de esto suceder! ¡Si puedo, la primera vez, puedo ayudarla! ¡Volvemos atrás! ¡Pero parece que le daña, eh! ¡Ojo! ¿Qué te vas a hacer? ¡Estoy tan enferma de las personas que intentan controlarme! ¡Ah, mover! ¡Vale! ¡No, no, 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 no! ¡Nosotros nunca hubiera perdido tu p***, ¿verdad?! ¡Para que te salga de mí, psico! ¡Oh, puta! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Os habéis dado cuenta? Si no lo hacemos a tiempo... O sea, tenemos un tiempo límite para hacerlo. O sea, tenemos que conseguir hacerlo y rápido. ¡Estoy tan enferma de las personas que intentan controlarme! ¡Ah, vale! ¡Ahora no hay martillo! Vale, es que no he leído eso. ¡No hay manera! ¡No me atreverás de nuevo, psico! ¡Esto no sucedió! ¡Esto no puede ser real! Solo vi que una chica se golpea y luego la salvó. ¿Qué diablos está pasando? ¡No me atreverás! ¡No se lo hacen la lluvia! Entonces, salga de aquí, Missy. ¿O estás escondiendo algo? ¿Eh? Gracias, Mr. Madsen. La situación está bajo control. No hay emergencia aquí. Leave a Miss Caulfield alone y, por favor, turn off that alarm, since that's your job. Vamos a hablar con nuestro salvador, a ver qué nos cuenta. El director... Wells. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! No, no. No, no. 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 Yo podría haber simplemente pulido mi profesor en la toaleta. Sí, podría volver a la verdad y decir la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Es todo lo que estás pensando? Puedes siempre estar en frente conmigo, Max. ¿O has hecho algo malo? ¿Es todo? Bueno, Max... Habla conmigo. Justo vi a Nathan Prescott enviando una arma. En la habitación de chicas. Nathan Prescott. ¿Estás seguro? Sí, él está en la habitación de la ciudad. He visto todo. Estaba babelando como una locura. Ok, desplazate. Desplazate. Así que ahora viste esto, sin él verte a ti. Estaba escondido detrás del barrio. Tengo el derecho de estar allí. Es la sala de chicas. No sé, sé, sé. Solo quiero ser completamente claro de lo que sucedió. No sé. 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 No sé si irme acusándole. Porque a lo mejor luego se enteran. Esto es una decisión chunga. Aquí están los entrecijos del juego. Nos vamos a ir tal cual. Tal cual. Me está gustando mucho Y creo, creo de verdad Recordáis que os dije al inicio del vídeo En el que Sí que nuestras opiniones O nuestras decisiones Cambiaban, ¿no? Cambiaban y bastante Y me da la sensación de que sí Porque es que en cualquier cosa Si os estáis dando cuenta, cualquier cosa O sea, yo ahora le digo a un tío, eres tonto Y voy para atrás y le digo, eres guapo, ¿no? Y quizás no tenga ninguna repercusión A la hora de la historia Pero sí, a lo mejor en alguna tontería O en un episodio posterior A lo mejor le hemos dicho, imagínate, ¿no? Yo ahora vengo aquí junto de estos de aquí Y le digo a Hayden, empeínate, ¿no? Y a lo mejor en el quinto episodio Ese Es una persona Que Interfiere en la trama Es a lo que me refiero, ¿vale? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, en el episodio de hoy Creo que habéis entendido Cuál es el concepto del juego, yo también Y la verdad es que Creo que no podemos cambiar de opinión A cada cosa que vamos a hacer Así que Yo creo que seguramente Con esta se podrá hablar Y lo vamos a ver en el siguiente capítulo Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente, hasta otra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!